En este vídeo te vamos a presentar cuáles son los objetivos, contenidos y tareas iniciales correspondientes a la unidad 1, ser ciudadano en la sociedad del siglo XXI. Los objetivos clave de esta unidad consisten en reflexionar sobre la relevancia de la competencia digital para la formación de la ciudadanía en el siglo XXI. Además, compararemos el modelo de escolaridad del siglo pasado con el modelo de escolaridad en la actualidad. Plantearemos cuál es el modelo pedagógico que se debe desarrollar en una escuela del siglo XXI de la sociedad digital. Trabajaremos como contenido de esta unidad la sociedad digital y sus características. Y veremos también cuál es la comparación que podemos establecer entre un modelo de escolaridad del siglo pasado con un modelo de escolaridad actual. Trabajaremos cuáles son las nuevas competencias que debe tener el ciudadano en la sociedad digital. Y por último, te proponemos que desarrolles una actividad que consiste en cumplimentar un cuestionario sobre los conocimientos previos y que nos permitirá establecer el punto de partida en este MOOC.